Buenas noches y bienvenidos al Rincón de Cés, versión cocina, edición matinal. Bueno, pues hoy vamos a hacer unas lentejas, sí, a muchos niños no les gustan, pero haciéndolas bien y con un poquito de sabor nos pueden salir genial. Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos para estas lentejas. Pues mirad, aquí tenéis las lentejas, vamos a usar pimiento, una chistorrita que he comprado, una puntita de jamón, cebolla, ajo y tomate. Y ya está, estos son nuestros ingredientes. Luego añadiremos un chorrito de vino y poco más. Y con esto nos van a salir unas lentejas increíbles. Así que, ¡vamos allá! Bueno, mirad, pues yo voy a decir cómo las hago. De todo lo que os he dicho, lo que vamos a utilizar, así como lo he preparado, la cebolla la parto, el tomate entero, el pimiento, un poquito, bueno, pues limpio, quitado todo. También vamos a añadir unas hojas de laurel, el jamón, que lo he troceado un poco, unos ajos. Lo que voy a hacer ahora es echar todo esto, ahí, un poquito, y luego ya añadiremos las lentejas, le echaremos el agua y lo taparemos con la olla express. Pues mirad, aquí tenéis, han pasado aproximadamente unos 3 minutos, le he pegado 4 o 5 vueltecitas. Y nada, ahora lo que vamos a hacer es echar las lentejas, echar un poquito de vino, echarle el agua y lo vamos a poner al tope de power ice express. Pues venga, vamos a echar estas lentejitas. Las lentejas se calculan, pues en este caso vamos a comer 5 personas, o yo calculo 5 puñados, le echo alguno más. Y luego el agua lo dejamos prácticamente el doble. Bueno, mirad, pues ya le he añadido el agua, así que ahora lo que voy a hacer es tapar. Lo ponemos, esta tiene dos tipos de presión, 1 y 2, y la dejo en el 1. Y cuando empiece a hervir es cuando contamos el tiempo de cocción. Ahora de momento tiene que hacer la presión la olla, y luego ya soltamos el tiempo para que nuestras lentejas estén increíbles. Y aquí tenéis esta chistorra, que la he pegado 4 puntaditas, y la dejo ahí un ratito, a poco lento, que se vaya un poquito desengrasando, para que luego no mache tanto el caldo de las lentejas. Y antes de tapar voy a echarle un chorrito de vino, que es importante. Un poquito de vino, que se me ha olvidado. Pues mirad, le voy a incorporar un poquito de vino. Y una pizca de sal. Ahí, ahora sí. Ahora sí, vamos a tapar, vamos a esperar que hierva, que haga la presión, y aproximadamente en unos 15 minutos, 20, abrimos a ver cómo está la cosa. Fijaos esta chistorra, cómo va cogiendo ese color, va soltando la grasa poquito a poco. Pues ahí lo veis, acaba de saltar el indicador a presión, así que a partir de ahora, 20 minutos, 25 minutos, y vamos a abrir. Bueno, pues al final lo he dejado 15 minutos, porque voy a abrir la olla. La he puesto un poquito debajo del agua, que sabéis que se quita la presión antes, y lo que voy a hacer es incorporarle la chistorra, para que se familiarice un poquito con todos los ingredientes, y lo vamos a dejar otro 10 minutitos que le haga. Bueno amigos, pues ya lo hemos dejado otros 10 minutos, para que esa chistorra se familiarizara ahí con todos los elementos. Y vamos a ver estas lentejas, que ahí las tenéis, que están impresionantes, eh, con su caldito. Pues fijaos amigos, qué plato nos ha quedado de lentejas, increíble, que ahora lo único que nos falta es cortar un trocito de chistorra, y ponérsela ahí, así que cogemos ese trocito de chistorra, lo añadimos a nuestras lentejas, que se ha familiarizado perfectamente con ellas. Bueno, pues cogemos la chistorra, la ponemos en el plato, y fijaos qué alegría nos queda, de verdad, y está impresionante. Se tarda poco en hacer, solamente tener cuidado, y siempre abrid la olla un poco antes, porque tiene solución. Si lo hacéis después, a lo mejor ya no la tiene. Y también os recomiendo que hagáis un poquito de olor blanco aparte. Lo ajustéis con estas lentejas, un poquito de arroz, así, y os aseguro que es un plato fenomenal. Pues aquí estamos haciendo la degustación de los paladares más exquisitos. Bueno, chicas, ¿cómo están las lentejitas? ¡De muerte! Que les gusta cocinar en familia, y nada más. Como siempre digo, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!